La posible alianza de los partidos revolucionario-institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática para el proceso electoral 2021 en Sinaloa no le hará cosquillas a Morena, defendió la diputada federal, Merari Villegas Sánchez. No, no veo que le vayan a hacer cosquillas a Morena, como tú lo dices. Seamos realistas, aquí el PAN en Sinaloa básicamente no representa mucho, PRD menos. Aquí el, podremos llamarle PRIAN, pero en realidad a quien vamos a enfrentar es al partido en el poder aquí en el Estado y ese es el PRI. En cuanto a Gerardo Vargas Landeros, comentó que no ve al exsecretario de gobierno de Maloba como un candidato a la gubernatura de Sinaloa, pues dijo que el invertir millones de pesos a casas encuestadoras no representa el triunfo y con dinero cualquiera puede ser el número uno en popularidad. No veo a Gerardo Vargas como candidato ni en Morena tampoco. No sé de qué manera él pueda comprobar militancia al interior y compromiso al interior del proyecto, no sé de qué manera, pero lo que les puedo decir es que no lo veo como candidato ni tampoco con una trayectoria al interior de Morena. Puntualizó que Vargas Landeros es un personaje de papel y números y eso quedará demostrado cuando salgan los verdaderos candidatos de Morena por la gubernatura de Sinaloa.